Vamos a vivir y a gozar la vida que está buena para bailar Vamos a vivir y a gozar la vida que está buena para bailar Vamos a vivir y a gozar la vida que está buena para bailar Vamos a vivir y a gozar la vida que está buena Todo lo que pasa Todo lo que pasa Entre tú y yo Son pequeños roces Son pequeños roces De nuestro amor Un cariño eterno De felicidades Y gran pasión Nos enamoramos Y juntos curamos Por nuestro amor Te quiero Te quiero mi vida Te quiero Te quiero mi amor Te quiero tener a mi lado Sentir tu perfume de amor Yo sueño, yo sueño contigo Casarnos y ser muy feliz Vivir juntos toda la vida Vivir este sueño de amor Lo que tiene esa mujer Me vuelve loco Lo que tiene esa mujer No lo tienes tú Lo que tiene esa mujer Me vuelve loco Me voy y con ella te dejo a ti La miel de su boca me hace enloquecer Susurra mi oído Erizando mi piel Erizando mi piel Posesiona mi cuerpo Con todas las fuerzas No lo puedo creer Lo que tiene esa mujer Me vuelve loco Me vuelve loco Lo que tiene esa mujer No lo tienes tú Lo que tiene esa mujer Me vuelve loco Me voy y con ella te dejo a ti Es mentira todo lo que dijeron Que yo era un picaflor Que en cada lugar que yo me detengo Me conquisto un amor Esa mala fama que me hicieron Hizo que tu gran amor Destrozara en mil pedazos los sueños Que yo me hice con vos Me llaman todos en picaflor Porque algún día robe un amor Me inventé cosas que me lastiman Que solo quiero amarte a vos Me llaman todos en picaflor Porque algún día robe un amor Me inventé cosas que me lastiman Si solo quiero amarte a vos Vamos a vivir y a gozar la vida Que está buena para bailar Vamos a vivir y a gozar la vida Que está buena para cantar Vamos a vivir y a gozar la vida Que está buena para bailar Vamos a vivir y a gozar la vida Que está buena